Me puedes ver En mis pupilas no se puede esconder La soledad que han ido recogiendo A tu mirada no le puedo mentir Fui una mujer Que caminaba entre la vida y la muerte En el amor yo nunca tuve suerte Antes de ti agoté todas mis lágrimas Después de tanto error Me acostumbré al dolor Antes de ti Yo no conocía el amor Estaba sola y triste como esta canción Transitaba el ar oscuro de la luna Antes de ti Yo no conocía el amor Por cada estrella Una decepción No conocía el ar oscuro de la luna Antes de ti Mi amor Me puedes ver con claridad Ahora soy transparente Valió la pena Todo, todo el conocerte A olvidar Contigo lo aprendí Y fui dejando el ar oscuro de la luna Toda la tempestad Antes de ti Yo no conocía el amor Yo no conocía el ar oscuro de la luna Estaba sola y triste como esta canción Estaba sola y triste como esta canción Transitaba el ar oscuro de la luna Transitaba el ar oscuro de la luna Antes de ti Antes de ti Mi amor Tiene laandan Continua el ar oscuro de la luna Continua el ar oscuro de la luna Lo que te esclare Toda la luna Gracias.